Es en sí la intención y pues qué bueno que se dan estos espacios, que se dan estos intercambios con ese subsidio que proporciona el PROFIT, que además de ser utilizados en estos intercambios, pues nos da un espacio también en algunas ocasiones de un día o dos de espacio. O sea, es tirándose el...